La boca es un corazón Azul y oro del riachuelo Con inmigrantes en pro Campeonatos en el tiempo Con estrellas que inventó Banderines de un potrero La boca es un corazón Azul y oro del riachuelo Coría Peñalosa fue Con Juan de Dios Filiberto El caminito que ayer Se hizo un tango en el recuerdo Y que en el mundo ya es Inolvidable en el tiempo Coría Peñalosa fue Con Juan de Dios Filiberto Viva boca, viva boca Viva incluyendo de copas Donde la hinchada mayor Es la mejor Y es de boca Que se vuelve como loca Cuando grita, viva boca Que se vuelve como loca Cuando grita, viva boca La boca no tiene fin Se hizo eterna en la pintura Donde Quinquela Martín Es como un rey que perdura Por dar su sangre al latir Pinceladas de hermosura La boca no tiene fin Se hizo eterna en la pintura Se hizo eterna en la pintura Ninguno podrá negar Cuando se escriba la historia Que nunca se olvidará A los que están en la gloria Y allí también quedará Diego Armando Maradona Ninguno podrá negar Cuando se escriba la historia Viva boca, viva boca Viva incluyendo de copas Donde la hinchada mayor Es la mejor Y es de boca Que se vuelve como loca Cuando grita, viva boca Que se vuelve como loca Cuando grita, viva boca 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 Vamos muchachos Te voy a ver la boquita La vieja Viva boca Viva boca Viva boca Gracias por ver el video